Muchas gracias. Mi agradecimiento a Sanitaria 2000, que siempre nos recibe con los brazos abiertos en su casa y siempre nos ofrece oportunidades de contar cosas y de escuchar cosas muy interesantes. Por supuesto, mi agradecimiento a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria, porque desde que comentamos esta idea hace ya algo más de cuatro meses, también nos abrieron las puertas, colaboraron absolutamente en la realización del programa y yo creo que las charlas de hoy van a ser bastante interesantes. Yo simplemente quería hacer una introducción sobre la compañía que represento, sobre Cardiva. Cardiva se creó en el año 89, hace ya más de 30 años, como una empresa de distribución de una multinacional en una zona limitada de España y para unos productos limitados, solamente en el norte y para productos de cardiología de una multinacional. Poco a poco fue ganando presencia en otras zonas, en el año 95 ya estábamos en todo el territorio nacional y con otra serie de productos. Pero en el año 2002 creo que en Cardiva se tomó una decisión estratégica que comportaba dos cambios fundamentales. El primero es que quisimos dar el salto de ser un simple distribuidor a ser fabricante. Y por otra parte entendimos que esa fabricación la debíamos de hacer en y desde España. Y de esta forma compramos una pequeña fábrica en aquel momento en Málaga que hacía cobertura quirúrgica para un solo proveedor. Durante tres años hicimos toda la industrialización necesaria para hacer una serie de cambios y poder aumentar nuestra producción y aquello fue el núcleo de Cardiva, soluciones integrales y el núcleo de Cardiva como fabricante y como fabricante español, como decía antes. Después ha habido una serie de transformaciones. En estos momentos contamos en la planta de Málaga con más de 14.000 metros cuadrados, cinco áreas de esterilización, de las que están funcionando tres en estos momentos, lo que nos convierte en el centro de esterilización más grande de España, en nuestra industria. Y en 2010 hicimos un cambio que para nosotros fue bastante importante y es que nos asociamos y empezó a ser parte del grupo Cardiva la compañía Ibáscular. La compañía Ibáscular ha desarrollado durante estos años más de 40 productos de cardiología intervencionista, radiología y cirugía vascular y recientemente de neuroradiología y en estos momentos estamos fabricando para más de 50 países. Hay más de 50 países en los que Cardiva, Integral Solutions y Ibáscular están presentes. Después hemos abrazado otros proyectos de terapia regenerativa con nuestra inversión en otra compañía española llamada Piches y recientemente el año pasado hicimos la adquisición de una parte de la compañía Istocel, también fabricante español, dedicada a la fabricación de fármacos biológicos. En estos momentos con ese conglomerado de empresas estamos dando empleo a más de 600 personas dentro de España, como decía antes, exportando a más de 50 países y nos sentimos orgullosos de que nuestros socios, siempre que es posible, nuestros proveedores, siempre que es posible, son también compañías españolas. Creemos que es la forma de crear riqueza, creemos que es importante no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes y para el tejido industrial del país y seguimos seguros de que esa vocación que en su día emprendimos de ser un fabricante español tiene su recompensa. A veces también tiene sus sinsabores y uno de ellos lo vivimos con el COVID. Nosotros como fabricante de cobertura quirúrgica, pues fuimos el novio deseado porque fabricábamos EPIS y todo el mundo necesitaba EPIS. En aquel momento lo que hicimos fue sacar los patrones antiguos que teníamos en la fábrica, aumentar nuestra producción de lo que ya estábamos fabricando en aquel momento con 24 horas al día. Llegamos a acuerdos con algunas organizaciones de discapacitados psíquicos, etc., para que nos ayudaran en la fabricación, con un condicionante importante y es que en todo momento todos los productos que fabricamos cubrían las especificaciones que eran requeridas. Hubo en aquel momento muchas propuestas bien intencionadas y bienvenidas, además, de hacer batas en distintos sitios, de coserlas de distintas formas, todo esto. Y yo creo que aquello es muy de agradecer para el momento de crisis que vivimos, pero probablemente no es eso lo que debe marcar nuestro futuro. También hubo despachos de abogados que en su momento se dedicaron a importar batas o mascarillas o esto y que hicieron un buen negocio y probablemente contribuyeron a que se mejorase la situación, pero entendemos que ese tampoco es el futuro. En nuestro caso, continuamos fabricando y, desgraciadamente, yo creo que no aprendimos del todo la lección, porque en estos momentos vuelve a ser más barato fabricar una bata, fabricar un EPI en China que en España. Y probablemente para nosotros vuelve a ser difícil ser competitivos. Se habló mucho de la reserva estratégica, pero probablemente en muchas comunidades esa reserva estratégica no existe. A pesar de eso, vamos a continuar con nuestra, como decía antes, con nuestra vocación, vamos a continuar luchando porque creemos que en España hay el talento suficiente para desarrollar productos que son absolutamente competitivos con los que se puedan hacer en otros países. Creemos que existe la capacidad industrial para fabricar esos dispositivos. Y creemos que existe también el capital que es necesario invertir para crear todo ese tejido. Nada más por mi parte, simplemente creemos que, además de lo bueno que pueda ser para nuestra industria, esto es bueno para el país. Y mejor que yo, quizá un vídeo que pueden ver ustedes muy cortito, de cinco minutos, les puede explicar por qué estamos convencidos de esto. Muchísimas gracias a todos. Cardiva está especializada en tecnología sanitaria desde hace más de 30 años. Además, tiene participación en otras empresas españolas únicas en fabricar en nuestro país dispositivos médicos de última generación, equipos EPI y packs de cobertura quirúrgica. Nuestros investigadores, ingenieros, profesionales del marketing, técnicos de almacén y de laboratorio hacen llegar nuestros productos a los más de 800 hospitales de todo el país. Y hoy, somos noticia. Nuestras empresas tienen un valor diferencial. Desarrollamos y fabricamos los productos en España. Una empresa española competitiva y en pleno rendimiento nutre al ecosistema en el que respiramos todos, ciudadanos, empresas y el propio Estado. Porque una empresa nacional crea empleo, paga impuestos y fortalece el tejido empresarial de su país. Fabricar un catéter, un stent o un pack de cobertura quirúrgica es un proceso largo, complejo e implica una serie de costes. Lo primero es pensar el producto. Hay que diseñarlo, investigar, hacer pruebas. Este trabajo es realizado por personal altamente cualificado y con gran conocimiento técnico. La preproducción supone aproximadamente un 10% del precio final del producto. Una vez listos, comenzamos a producir. La fabricación sumará un 50% del precio final. Los costes incluyen, por supuesto, los de mano de obra. Ahora, nuestro fantástico equipo. Ya tenemos el producto en nuestras manos, pero debería estar en el corazón de un paciente. O en su cerebro, en sus arterias. Es el turno de nuestro equipo comercial para ponerlo en el mercado. Y no olvidemos todas las actividades de formación y análisis de resultados. La comercialización incluye nuevos costes salariales y, en algunos casos, la contratación de empresas externas. Todo ello supone un 10% del precio final del producto. Por último, tenemos que sumar el beneficio empresarial. En el sector sanitario, se fija en torno al 30% del precio final. Ahora, el verdadero kit de la cuestión. El valor diferencial de una empresa de producción española. Todos estos costes incluyen algo que nos diferencia de las empresas extranjeras. Exacto. Los impuestos. Los impuestos afectan a todo el proceso de producción desde el comienzo. La empresa paga los costes de la seguridad social de sus trabajadores. Además, el trabajador tributa al Estado en concepto de Impuesto de Retención sobre las Personas Físicas, el IRPF, y asumirá también un coste de seguridad social. Al final del proceso, la empresa pagará el impuesto de sociedades y reinvertirá su beneficio final en la investigación y creación de nueva tecnología. En caso de reparto de dividendos, cada socio tributará también por ellos. Pongamos un ejemplo. Si una empresa española llevara a cabo ventas por valor de un millón de euros, la empresa habrá aportado al Estado cerca de 400.000 euros en impuestos. Para las empresas públicas, las cuentas no pueden ser más claras. Comprar producto español es invertir en España. Las empresas extranjeras, incluso contratando parte de su personal en España, no llegan a semejantes cifras de impuestos. El coste final para el Estado es más alto. Pero comprar producto nacional beneficia a todos los sectores, públicos y privados. Porque no solamente hablamos de impuestos, también de creación de empleo, riqueza y fortalecimiento del tejido industrial. La venta de dispositivos médicos fabricados en España hace que todo el dinero de la producción se ponga en circulación en nuestra economía en forma de sueldos, impuestos y gastos, siendo un elemento de reactivación económica y creación de riqueza. Y la actividad de empresas en suelo y con capital español fortalece el tejido industrial. Esto nos ayuda a depender menos de las importaciones y mejorar nuestra balanza de pagos. Son tiempos difíciles. Hace apenas unos meses, nadie habría podido adivinar la sacudida que el mundo entero está recibiendo a causa de la pandemia del COVID-19. Es fundamental reactivar la economía y es una tarea que nos corresponde a todos. Podríamos olvidarnos de que estamos hablando de iVascular, Cardiva, Pitches o Cardivais. Hoy, podríamos olvidarnos de nosotros mismos y pensar en todos. Es momento de jugar en equipo. Pongámonos en marcha. Tenemos mucho que hacer.